Bueno, estamos en una placita en Sallago Es de día No quiero molestar a nadie Pero hay una personita que se está amacando desde hoy De repente tendríamos que poner algún filtro porque no se ve Pero tal Capaz que en psicofonía sí podía grabar la voz, digo, pero Vamos a preguntar Hola, ¿cómo te llamas? ¿Hace mucho venís acá? Dale, chau, que pases lindo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias.